¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una hamburguesa arcoiris. ¡Empecemos a dibujar! Ahora dibujemos una hamburguesa. Dibujo el bollo en la parte inferior, luego la carne, luego le dibujo un pedacito de queso, ensalada y finalmente el otro bollo encima. ¡Ese pan se ve delicioso! Finalmente dibujemos una cara linda para nuestra hamburguesa. Dibujo dos lindos ojos y una boca sonriente. ¡Qué linda! Con algunas semillas de sésamo. Luego dibujo un tenedor en este lado y un cuchillo en el otro lado. ¡Me encanta! ¡Buen trabajo! ¡Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo! ¡Y ahora a colorear! Para la hamburguesa uso marrón claro. Luego pinto la ensalada de verde. Yo uso amarillo para los quesos. Luego uso este marcador para la carne. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Coloreo la semilla de sésamo al final de crema. Para el mango de los cubiertos utilizo agua marina. ¡Rosa! Y luego pinto el resto de gris. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!